Ok, buenas tardes profe, ¿cómo estás? Mira, entonces aquí, bueno, el día de hoy voy a dar el resumen más breve posible sobre el tema visto en este periodo que es la espiritualidad, el cuerpo y el alma. Entonces, bueno, para comenzar, entonces empecemos, ¿qué son el cuerpo y el alma? Bueno, primero hablemos del cuerpo. El cuerpo se entiende que es como un elemento tangible, es decir, que es material, ya que genera vida a través del funcionamiento secuencial de nuestros órganos internos. Por otro lado, el alma tiene un enfoque filosófico porque le permite a todos nosotros tener y generar sentimientos o emociones o también probarlos, ya sea si es tristeza, alegría, entre otros. Bueno, y aquí el cuerpo y el alma sí tienen una relación, pues ya que estos le dan existencia al ser humano y pues ya que esta relación es recíproca. Y pues como bien dice la Biblia nos dice que Dios nos creó con un cuerpo, un alma y un espíritu, ya que en el principio, cuando el Señor creó al hombre, a su imagen y semenza, el sopo aliente de vida. Así que esa es la razón de por qué el ser humano tiene estas tres características y pues su relación a lo que es su vínculo en todo nuestro ser. Ahora, la dignidad humana se entiende que es el valor que tienen las personas por el hecho, o sea, pues solamente por suele existir, ya que pues como humanos nosotros no somos iguales que los animales, que nosotros como no somos hoy en día, ya que nosotros como dije anteriormente y pues como dice la Biblia, nosotros somos la imagen, pues como dice la Biblia, que nosotros somos la imagen creada de Dios y pues como nosotros somos de ese tipo, de ese tipo de diseño, nosotros tenemos la conciencia de saber, o sea, de preguntarnos por qué existimos, ya que a diferencia de los animales, ellos solo viven por instinto, nosotros vivimos por razón y también para, pues de saber del por qué o para qué, o también, bueno, de la existencia, o simplemente también solo, eh, 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 también de demostrar, eh, algún, algún, algún aspecto que los animales no tienen, así que, este, bueno, entonces, dado final, eh, ya terminado de esto, entonces, eh, espero que la explicación sea bastante clara y pues bueno, Dios los bendiga. Bye. Bye.